A pedir, si muy brevemente se podía proyectar una presentación. Hoy es 16 de junio, desde el 25 de mayo de 1810, cuando el pueblo protagonizó la revolución que arrancó a la corona el primer gobierno patrio, la historia argentina transcurre en nuestra querida Plaza de Mayo. Allí se autoconvocó el pueblo el 17 de octubre de 1945, allí marchan hasta hoy nuestras históricas madres y abuelas de Plaza de Mayo. Allí se reunió el pueblo durante la crisis de diciembre de 2001 con un saldo de 39 personas muertas. Y allí, así como acabamos de aprobar un proyecto que recuerda los 50 años del golpe contra Salvador Allende y todos tenemos presentes el bombardeo al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, un día como hoy, 16 de junio de 1955, se produjo un cruento y sorpresivo bombardeo de aviones militares, no sólo sobre la Casa de Gobierno Argentina en Plaza de Mayo, sino sobre la población civil que transitaba por sus calles. Ese episodio dejó el saldo de centenares de muertes y centenares de personas heridas. Y entre las imágenes auténticas que ustedes ven, estamos culminando con un cuadro, con un óleo del pintor argentino Daniel Santoro, nuestro Guernica. Yo no creo que en este Consejo debamos recordar todas y cada una de las fechas históricas de nuestros países. Lo hago en este caso porque esa masacre fue negada durante muchos años por quienes escribieron nuestra historia. Porque deliberadamente nuestras escuelas y nuestros estudiantes fueron privados durante muchos años de esa verdad histórica. Y porque durante décadas y hasta hoy, los mismos que la perpetraron, que son los que suelen escribir la historia oficial, la historia que se escribe desde el poder, con todo su desprecio por el pueblo y desmentidos por la verdad histórica, por los hechos reales, pese a que esas bombas fueron el preanuncio del golpe de Estado contra quien fue electo tres veces presidente por nuestro pueblo, todavía hoy pretenden presentarse como los defensores de la República y la democracia. En honor de la verdad histórica, es que quería recordar este hecho que fue deliberadamente negado por la historia oficial de mi país. Muchas gracias. Gracias.